Todo iniciaría cuando Zeno-sama estaba en su planeta acompañado por Daishinkan, y se le ocurriría hacer algo entre los dos universos. Daishinkan, creo que es hora de hacer un cambio. Diría Zeno-sama. ¿Acaso quiere desaparecer algún universo? Preguntaría Daishinkan. Nada de eso. Reía Zeno-sama. Solo es que hace mucho tiempo que nos rotamos los ángeles, y creo que sería prudente hacerlo de nuevo. Explicaría Zeno-sama. Entiendo, mi señor. Realizaría una reverencia a Daishinkan. Convocaré una reunión entre los dioses. Algunos minutos más tarde, Daishinkan ya había dado el aviso de reunirse a cada ángel, dios de la destrucción, y Kaioshin de los doce universos. Todos los dioses de los doce universos le harían una reverencia a Zeno-sama. Estamos aquí reunidos ya que Zeno-sama tiene un anuncio muy importante, decía Daishinkan. Los dioses de la destrucción y los Kaioshin se veían aterrados. Menos los ángeles, quienes tenían más confianza en Zeno-sama. Les comunico a todos que pondremos en práctica algo que hemos hecho cada tantos milenios, diría Zeno-sama. Algunos Kaioshin y dioses de la destrucción son nuevos, pero los demás lo han vivido. Y es que a veces rotamos a los ángeles cambiándoles de universo, explicaba Zeno-sama. ¡Qué emoción! Diría Wiz. Me pregunto qué universo me tocará ahora. Solo espero que no me toque con ese aburrido de bojito, pensaría Bills, ya que ese era un ángel que no le caía bien. La rotación de los ángeles en esta ocasión serían entre los universos opuestos, explicaría Zeno-sama. El universo uno con el doce, el dos con el once, y así hasta llegar al seis con el siete, decía Zeno-sama. Vaya hermano, así que Wiz estará conmigo, se burlaría Champa. Pues eso no me afecta en lo más mínimo, contestaría Bills al desviar la mirada a un lado. Wiz es un ángel íntegro, jamás diría nada que atente contra mi integridad, decía Bills. Vados y Wiz se acercarían. Como los demás ángeles se reunieron en par, cada uno de ellos intercambió su báculo con el otro ángel. Hermano, espero que hagas un buen trabajo cuidando la dieta del señor Champa, pediría Vados. No te preocupes, me encargaré de eso. A ti te encargo que el señor Bills no se pase las horas de sueño como acostumbra, sonreía Wiz. Pero sobre todo te encargo a Goku, diría Wiz, al hablarle al oído a Vados. ¿Qué sucede con ese mortal? Preguntaría Vados, curiosa. El señor Goku es alguien de confianza de Zeno-sama, solo procura que no haga nada imprudente, diría Wiz. Así fue como Vados sería el ángel del universo 7, mientras que Wiz sería el ángel del universo 6. Pasarían algunas semanas, mientras Goku buscaba a Wiz para que lo entrenara. Pero al llegar al planeta de Bills, se llevaría una gran sorpresa. ¿Vados? Preguntaría Goku al observar al ángel. Señor Goku, un placer verlo por aquí. Saludaría Vados. ¿Y qué hay de Wiz? Preguntaría Goku. Pasaron algunas cosas y hubo cambios, anunciaría Bills al hacerse presente. Los ángeles han cambiado de universo. Ahora Vados era mi sirviente y maestra, decía Bills. ¡Qué lástima! Diría Goku, apenado. Vados se veía ofendida ante la actitud de Goku. Se sentía menospreciada. ¿A qué se debe esa expresión? ¿Acaso le molesta mi presencia? Preguntaría Vados molesta. No, no es eso señorita Vados. Es que Wiz me estaba entrenando. Se disculparía Goku. ¿Quieres entrenarme? Preguntaría Goku emocionado. Señor Bills, ¿usted qué ordena? Preguntaría Vados. Wiz entrenaba a Goku por su propia voluntad. Ahora es decisión tuya. Diría Bills indiferente. Mi único requisito es que no me despierten mientras duermo la siesta. Mencionaba Bills. De acuerdo, no veo problema en entrenarte. Diría Vados. ¡Genial! Quiero ver cómo te mueves. Decía Goku. Vados se sonrojaría al instante. Había interpretado mal las palabras de Goku. Debo un movimiento con su báculo. Golpearía a Goku en el rostro lanzándolo lejos. ¡Qué grosero! Recuerde que soy una dama. Diría Vados. ¿M? Pero si no dije nada malo. Se quejaría Goku. Por cierto, Vados. Goku es totalmente ingenuo. Es algo con lo que Wiz trataba de lidiar. Comentaría Bills. Lo siento mucho. Me siento tan apenada. Se disculparía Vados con Goku. ¿Golpeas más duro que Wiz? Goku se seguía quejando. Bueno, vamos a pelear. Goku se pondría en posición de pelea. Goku se veía listo para luchar contra Vados. Aunque ella no mostraba interés. ¿No vas a transformarte en Super Saiyajin Blue? Preguntaría Vados. ¿Qué? Claro que no. Si no, no tendría gracia el entrenamiento. Comentaría Goku. Vados analizaría el ki de Goku con mucho cuidado. Sentía el ki de un dios de manera muy leve. Aunque Goku aún no se había transformado en ninguna fase dios. Imagino que puedes sentir la presencia de los dioses. Diría Vados muy seria. Claro que sí. Contestaría Goku confiado. Pues, aquí está tu primera lección. Diría Vados al señalar a Goku con su báculo. Los ojos de Goku se pondrían en blanco. Y ahora estaba totalmente ciego. ¡Maldición! ¡No puedo ver! Gritaría Goku aterrado. ¿Qué me has hecho? Preguntaría Goku molesto. Tu primera lección será sustituir tu visión con los demás sentidos. Contestaría Vados. Tendrás que encontrarme sin poder verme. Claro que esconderé mi presencia. Y evitaré realizar algún sonido o movimiento que me delate. Explicaba Vados. ¡Maldición! Esto será difícil, pero quiero ver. Me pone nervioso esto de estar ciego. Pensaría Goku. Vados se alejaría de Goku flotando en el aire. Mientras que Goku inmóvil buscaba el rastro de Vados. Goku comenzaría a caminar, con mucho cuidado de no tropezarse. Mientras Vados lo analizaba. Pueden pasar horas antes de que me encuentre. Pensaría Vados. Goku se acercaría en dirección a Vados lanzando un ataque de puño. Vados lo esquivaría con gran velocidad. ¿Pero cómo? Pensaría Vados alerta. Goku se dirigía a la nueva ubicación de Vados. Lanzaría otro ataque. Pero ella se alejaría nuevamente. No es muy rápido, pero me sorprende cómo detecta mi presencia. Se decía Vados. Mi respiración es calmada. Mi ki no emite energía. Mis movimientos son serenos. No podría sentirme tan fácilmente. No importa lo que hagas. No te escaparás de mí. Decía Goku con una sonrisa. Vados prestaría mucha atención al rostro de Goku. Y notaría cómo sus fosas nasales se movían ligeramente. ¿Caso me está rastreando con su olfato? Se preguntaría Vados sorprendido. Goku desaparecería de un momento a otro. Vados alertaría, pero al instante se movería a un lado y Goku intentaba atraparla. Ya puedo sentir tus movimientos. Sonreía Goku. Mis movimientos delataron mi posición. Pensaría Vados preocupada. Goku en un momento habría logrado atrapar a Vados. ¡Te atrapé! Festejaría Goku. Oye Vados, ¿por qué tus músculos son tan suaves? Preguntaría a Goku. Vados chasquearía sus dedos para devolverle la visión a Goku. Y fue cuando el Saiyajin se daría cuenta de que sujetaba a Vados de sus pechos. ¡Ah! Lo siento, lo siento. Diría Goku apenado. Vados se veía furiosa y desmayaría a Goku de un simple golpe. ¡Ese Goku es un idiota! Reía Bills. Vados observaría a Goku con odio, pero se le pasaría en cuestión de tiempo. Dijo que mis pechos son suaves. Diría Vados sonrojada. Algunas horas más tarde, Vados acababa de servir la cena. Con su báculo curaría a Goku para que se despierte. ¡Hora de comer! Diría Vados alegre. Goku no comprendía qué sucedía. Creía que hasta sería echado del planeta por haber tocado a Vados de esa manera. ¡Creí que estarías enojada conmigo! Decía Goku con tono calmado. ¿Enojada por qué? Preguntaría Vados con una sonrisa seductora. Es hora de comer. Espero que te guste lo que te he preparado. Goku se sentaría a comer en la misma mesa que el dios de la destrucción y el ángel. Vados observaba a Goku como comía. Devoraba todo como una bestia. Oye Vados, cocina eso mejor que Whis. Diría Goku con la boca llena. Vados quedaría sorprendida y miraría a un lado por la vergüenza. ¿Tú lo crees, Goku? Preguntaría Vados. Oye, Goku, ya sé lo que te propones. Decía Bills con una mirada amenazante. No sé de qué hablas, señor Bills. Respondería Goku aterrado. Te he estado observando desde que llegó Vados. Puedo entender claramente lo que estás haciendo. Diría Bills en un momento que dejaría de comer. Bills no le quitaba la mirada a Goku y ponía incómodo a este. Vados esperaba a que el dios de la destrucción dijera algo. Estás tratando de caerle bien a Vados solo para que te entrene. Diría finalmente Bills. Ah, claro, es eso. Reía Goku, aunque se veía sonrojado. Se ve muy apuesto cuando come. Pensaría Vados al suspirar. Un momento. ¿Qué me está pasando? Se preguntaría Vados. El ángel no dejaba de observar a Goku con fascinación. Sentía como su corazón se aceleraba con la presencia de Goku. ¿Acaso esta sensación es a la que los mortales llaman amor? Se preguntaba Vados curiosa. Oye Vados, ¿por qué no dejas de mirarme? Preguntaría a Goku. ¿Acaso hice algo malo? Vados no sabía qué decir. Se había perdido tanto en sus pensamientos que no se daría cuenta de lo evidente que fue. Así que el ángel tosería para disimular y fingiría una mirada seria. Solo observo esa forma tan grosera que tiene de comer. Contestaría Vados. Te ruego mil disculpas, diría Goku apenado. Había llegado la noche. Bills había ido a su habitación a descansar, mientras que Goku estaba afuera entrenando. Vados observaba a Goku desde un balcón, hasta que el peso oráculo llegaría a hablar con el ángel. ¿Así que te enamoraste de Goku? Diría el peso oráculo de sorpresa. Vados se pondría tan nerviosa que dejaría caer su báculo y lo levantaría al instante. No sé de qué estás hablando. Decía Vados molesta, fingiendo que no era cierto lo que decía el peso oráculo. Olvidas que soy el peso oráculo. Reía el pez. Puedo ver y profetizar cosas que pasarán en el futuro. Y esto lo he visto tantas veces que siempre supe que era inevitable. ¿No me estás mintiendo? Preguntaría Vados. Claro que no. Ustedes están destinados a estar juntos. Sonreía el peso oráculo. Pero hay algo muy importante con lo que tendrás que lidiar. Advertía el pez. ¿Y con qué tengo que lidiar? Preguntaría Vados preocupada. Sabes que Goku es un mortal. Y justamente su raza no vive más de 200 años. Explicaría el peso oráculo. Sabes que un día lo verás morir. Y tú seguirás viviendo por muchos años más hasta tal vez por siempre. Entonces no estoy destinada a estar con él. Se resignaría Vados. Pero si lo conviertes en un ángel, podrás estar con él por siempre. Diría el pez oráculo. No podría convertirlo en un ángel solo por desearlo. Diría Vados con poca emoción. ¿Estás segura de que no puedes hacerlo con solo desearlo? Preguntaría el pez oráculo con una extraña sonrisa. ¿Te refieres a las super esferas del dragón? Preguntaba Vados. El pez oráculo sonreía. Dándole a entender a Vados de qué a eso se refería. Mientras tanto, en la tierra, Milk estaba furiosa. Ya que Goku se había ido sin aviso. ¡Ese desgraciado de Goku se fue a entrenar nuevamente dejándome sola! Diría Milk furiosa. Había buscado a Goku por todas partes. Pero no tenía rastro de él. Entonces se dirigió al hogar de Urana y Baba. Para preguntarle a la hechicera si podría ver dónde estaba Goku. Vas a decirme ya mismo dónde está mi marido. Diría Milk de forma amenazante. Sabes que cobro dinero por usar mi magia. Si no tienes dinero, mejor vete. Contestaría a Urana y Baba. Milk sujetaría a Urana y Baba de su uniforme. Y aumentaría su ki aterrando a la anciana. Vas a decirme dónde está mi querido Goku. O te haré sufrir. Decía Milk muy seria. Urana y Baba no tendría más remedio que usar la bora de cristal. Y buscar el rastro de Goku. En pocos segundos encontraría a Goku entrenando en el planeta de Bills. Ese descarado está de nuevo entrenando con Whis. Diría Milk. Pero ese que está ahí no es Whis. Diría Urana y Baba al observar a Vados. Milk se daría cuenta de cómo Vados no le despegaba los ojos a Goku. ¿Acaso ese ángel quiere robarme a mi Goku? Preguntaría Milk furiosa. Estaba celosa de Vados y tenía las sospechas de que Goku le podía ser infiel con ese ángel. Luego de haber visto a Goku entrenando con Vados en el planeta de Bills. Milk iría inmediatamente a la casa de Bulma. Se veía furiosa. Milk, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma preocupada. Dame ese radar del dragón. Pediría Milk de forma amenazante. ¿Para qué lo quieres? Preguntaría Bulma sin entender. ¡Ese no es asunto tuyo! ¡Dame ese maldito radar del dragón ahora! Insistía Milk. No puedo darte el radar en el estado en el que estás. Sería peligroso que pidas un deseo siendo tan impulsiva. Diría Bulma molesta. Dame ese radar. O le diré a Vegeta que te sigues viendo con Yamcha. Amenazaría Milk furiosa. ¡No serías capaz de hacer eso! Decía Bulma cada vez más irritada. ¿Quieres averiguarlo? Preguntaría Milk. Milk y Bulma se observaban de forma amenazante por varios minutos. Hasta que Bulma se rendiría. Y le daría el radar del dragón a Milk sin decir una sola palabra. Mientras tanto en el planeta de Bills. Había llegado la mañana del día siguiente. Goku ni bien se había levantado. Saldría al exterior a entrenar. Tan temprano y entrenando. Pensaría Vados al ver a Goku. Goku se desplazaba de lado a lado a gran velocidad. Y comenzaría a sudar. Entonces a Vados se le ocurriría algo. El ángel usaría su báculo para realizar una magia sobre el planeta. Aumentando la temperatura. ¡Por Dios! ¡Hace mucho calor! Pensaba Goku tratando de aguantar el calor. Goku se quitaría la parte superior del uniforme. Quedando con el torso desnudo. Tiene un cuerpo perfecto. Pensaba Vados sin quitarle los ojos de encima a Goku. Goku seguía entrenando sin parar por varios minutos. Y Vados lo seguía observando. ¡Ya sé que me estás observando, Vados! Diría Goku al dejar de moverse. Vados no sabía dónde meterse ni qué decir. Goku se giraría y miraría a Vados. No hay que ser muy inteligente para saber que subiste la temperatura del planeta. Para verme con el torso desnudo. Sonreía Goku. Vados se pondría roja como un tomate. Había sido demasiado evidente. Y Goku se acercaría a ella. Oye, si sientes cosas por mí, deberías de decírmelo. Le diría Goku a Vados. Pero Goku, no sé de qué hablas. Diría Vados sonrojada. Así que ahora me dices Goku y no señor Goku. Sonreía Goku. Vados observaba los labios de Goku. Goku sentía la necesidad de besarlo. Hasta que Goku tomaría la iniciativa y besaría a Vados. Espera. Esto no está bien. Diría Vados al quitarse a Goku de encima. Tú eres un mortal que tiene a su esposa. Y yo un ángel con una responsabilidad. Diría Vados. Vamos Vados. Tu padre es el supremo sacerdote. Y sin embargo es tu padre. Significa que estuvo con tu madre. Comentaría Goku. ¿Sabes a lo que me refiero? Nosotros no tenemos madre. Explicaría Vados. ¿Pero cómo? Preguntaría a Goku realmente sorprendido. Todos los hijos del supremo sacerdote son directos de él. Diría Vados. No importa. Tú quieres estar conmigo. Y yo quiero estar contigo. Decía Goku seriamente. Lo dices como si fuera tan fácil. Comentaría Vados. Whis y Champa llegarían de visita. Dejando aterrados a Goku y Vados. Vaya. Con que convenció a mi hermana de que lo entrene. Sonreía Whis. ¿Qué bajo has caído Vados al entrenar a este mortal? Se quejaría Champa gritándole a Vados. Oye. Cuida tu tono. Intervendría Goku. Champa observaría amenazante a Goku. El tono en el que se le habría dirigido a él. Lo tomaría como una ofensa. No soy Vils. No soy tu amigo. Tenlo presente. Diría Champa molesto. Se podía percibir un aura hostil en Goku. Y Whis sospecharía de eso. Oye hermano. Diría Vils al llegar justo a la discusión. Solo quiero decirte algo. Si bien Goku pertenece a mi universo. Ya es un ser que ha trascendido al nivel de un dios. Así que si te metes con él. Y quiere luchar contra ti. No será mi problema. Comentaría Vils. ¿Estás diciendo que un simple mortal podría contra mí? Reía Champa. Ey Goku. Llamaría Vils a Goku. Dígame señor Vils. Respondería Goku. Si quieres pelear contra Champa. No te detendré en lo más mínimo. Anunciaría Vils. Dime Champa. ¿Una pelea? ¿O tienes miedo? Reía Goku. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? Diría Champa furioso. Whis. Castiga a Goku. Ordenaría el dios de la destrucción del universo 6. Señor Champa. Qué vergüenza me da usted. Diría Whis molesto. De ninguna manera me rebajaría a tal acto. Debe pelear usted mismo. Tiene miedo. Tiene miedo. Se burlaría Vils. Champa aumentaría su ki de forma salvaje. Sin dar aviso alguno se lanzaría contra Goku. Whis, Vados y Vils se apartarían para observar la pelea desde una distancia prudencial. Champa conectaría un puñetazo en el rostro de Goku. Lanzándolo varios metros lejos. Pero Goku no se dejaría vencer tan fácilmente. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Su determinación era absoluta. Sentía un gran odio hacia Champa por cómo había tratado a Vados hacia solo un momento. No solo lastimaré tu cuerpo. También tu orgullo es de dios de la destrucción. Porque un mortal te derrotará. Amenazaba Goku. Goku comenzaría a atacar a Champa. El dios de la destrucción. En un inicio se cubriría de los ataques con éxito. Pero poco a poco le costaba mantener la postura. Los ataques de Goku parecían ser más potentes y veloces a medida que pasaba el tiempo. Finalmente Goku conectaría un fuerte golpe en el estómago de Champa. Dejándolo sin aliento. ¡Eres un bueno para nada! Diría Goku al darle un golpe a Champa por debajo de su mentón. Champa saldría despedido varios metros. Pero se pondría de pie al instante. ¡Creo que tendré que ponerme serio contigo! Diría Champa furioso. ¡Oye, Goku! Llamaría a Bills. Más vale que no bajes la guardia. Champa te matará si lo permites. Goku correría hasta Champa. Intentaría atacarlo. Pero Champa desaparecería ante sus ojos. Pero, ¿dónde se me...? Decía Goku hasta que recibiría una patada de Champa por la espalda. ¡Ahora pagarás por meterte con un dios de la destrucción! Diría Champa furioso. El pez oráculo llegaría rebotando por todas partes. Se veía emocionado. ¡Esoy! ¡Esoy! Diría el pez oráculo. ¿A qué se refiere? Preguntaría Bills sin entender. ¡Esoy! ¡Esoy! Repetiría el pez oráculo. ¡Ya veo! Diría Wizz al sonreír. ¿Hermana? Así que finalmente te has fijado en Goku. ¿Cómo lo sabías? Preguntaría a Vados. ¿Qué has hecho qué? Preguntaría aterrado Bills. ¿Cómo lo sabes? Seguía preguntando Vados a Wizz. Las predicciones del pez oráculo jamás fallan. Esperaba este momento desde hace años. Diría Wizz con una sonrisa muy alegre. Entonces, ¿siempre supiste que Goku y yo estaríamos juntos? Decía Vados sorprendida. No exactamente. Sabía que un día te enamorarías de un mortal del universo 7. Aunque, para ser sincero, Goku siempre lo vi como un buen candidato para ti. Diría Wizz. Yo me encargaré de reunir las super esferas del dragón del universo 6 mientras tanto, para que se convierta en un ángel. Explicaría Wizz. Pero Goku está luchando aún. Diría Vados. ¡Esoy! ¡Esoy! Solo seguía repitiendo el pez oráculo. Solo observa. Y sabrás por qué el pez oráculo dice que es hoy. Comentaría Wizz. Goku parecía estar perdiendo contra Champa. Su cuerpo sangraba. Y acababa de perder su transformación. Champa, a pesar de verse herido, estaba en mucho mejor estado que Goku. ¡Te hace falta aprender un poco de modales! Diría Champa al golpear a Goku y dejarlo tendido en el piso. Goku se veía con dificultad para levantarse. Y es cuando Champa comenzaría a pisar su pecho. Lo pisaba una y otra vez. Goku no podía aguantar el dolor. Vados ya no aguantaba no poder hacer nada. Pero Wizz se daría cuenta de lo que plañaba a su hermana. Y la detendría poniendo su báculo frente a ella. ¡Espera y verás! Sonreía Wizz. Como si estuviera todo plañado. El pez oráculo no paraba de repetir las palabras. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Hasta que en un momento diría otra cosa. ¡Es ahora! ¡Es ahora! Decía el pez oráculo. Champa intentaría pisar nuevamente a Goku. Pero este le sujetaría el pie. ¿Vieron eso? Preguntaría Vils atento. Champa se alejaría aterrado. Logrando librarse de Goku. Y veía como su rival se levantaba poco a poco. Todos lo sintieron. El poder de Goku aumentaba de manera inexplicable. Su cuerpo se rodeaba de una energía blanquecina. Estaba utilizando el ultra instinto. ¡No habrá ultra instinto que te salve de esto! Diría Champa al lanzarse hacia Goku nuevamente. Pero Goku desaparecería ante los ojos de Champa. Goku observaba sus manos. Sentía una gran calma recorrer su cuerpo. Champa lo atacaría con varias bolas de ki. Pero Goku se veía como si no les diera importancia. Aún así, las desviaría sin mucho problema. Parece que acaba de dominar el ultra instinto. Pero sin usar una transformación. Comentaría Whis. Eso le permitirá usar una gran cantidad de poder. Sin sufrir las consecuencias por las que pasó en el torneo del poder. Explicaría Vils. Champa se aproximaría hacia Goku a toda velocidad. Pero este le haría una señal de alto. Champa se detendría al instante. Ya no es necesario. Te lo agradezco mucho. Diría Goku. ¿Agradezco? Preguntaría Champa. Ahora lo comprendo. Si hubieras querido matarme, ya lo habrías hecho. Sonreía a Goku. Champa sonreiría y le daría la mano a Goku. Felicidades, muchacho. Diría Champa felicitando a Goku. Esperen un momento. Intervendría Vados. ¿Todos ustedes ya sabían que esto pasaría? Algo así. Respondería Champa. Whis. Es hora de irnos. Ordenaría Champa. Como diga, señor. Contestaría Whis. Y ambos se retirarían. Vils se acercaría a Goku. Se sentía orgulloso de él. Es increíble el nivel al que has llegado, Goku. Has superado los dioses de la destrucción por completo. Sonreía Vils. Le agradezco mucho por su apoyo, señor Vils. Contestaría Goku. Solo una cosa más. Diría Vils al cambiar el tono de su voz a uno más serio. Sé perfectamente la relación que tú y Vados planean llevar. Pero no me haré irresponsable de las consecuencias de ello. ¿A qué se refiere con eso? Preguntaría Goku. Tus asuntos en la tierra serán tu problema y no el mío. Eso es algo que te lo dejo muy en claro a partir de ahora. Advertía Vils. Pero por sobre todo, ten cuidado con el supremo sacerdote. Entiende que eres un mortal. Así que deberás tener eso en cuenta. No se preocupe, señor Vils. De seguro el supremo sacerdote lo entenderá. Contestaría Goku. Oye, Vados. Llamaría Goku. ¿Por qué no vamos a dar un paseo por ahí? Ofrecería a Goku. Vados no podría resistirse ante la oferta de Goku. Tomaría su mano y ambos se retirarían del planeta de Vils. Solo espero que esos dos no cometan alguna locura. Pensaba Vils preocupado. Mientras tanto, Milk acababa de reunir la última esfera del dragón. Ya es hora. Pensaría Milk decidida. Milk invocaría a Shenlong. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa. Diría Shenlong. Quiero que traigas a Goku aquí ahora mismo. Ordenaría Milk. Shenlong quedaría sorprendido por un deseo tan simple. Soy el dios dragón que puede cumplir cualquier deseo. Has reunido las siete esferas del dragón recorriendo todo el mundo. ¿Estás segura de que quieres pedir un deseo tan simple? Preguntaría Shenlong. Pero Milk parecía perder la paciencia. Te he pedido un deseo. No, no un consejo. Trae a Goku aquí mismo ahora. Gritaba furiosa Milk. Bien. Ese deseo es muy fácil de cumplir. Diría Shenlong al traer a Goku y luego desaparecer. ¿Qué? ¿Pero dónde está Vados? Preguntaría Goku sin entender dónde estaba. ¿Con qué Vados? Diría Milk furiosa. Milk. Gritaría Goku aterrado. Así que te estabas viendo con esa maldita de Vados. Diría Milk enojada. Espera Milk. No es lo que parece. Reía Goku. Milk se acercaría a Goku y comenzaría a oler su cuerpo. Tienes olor a mujer. Diría Milk. Confiésalo. Me estás engañando con Vados. Gritaba Milk muy molesta. Goku no sabía qué responder ni qué hacer. Pero tampoco podía confesar que le había sido infiel con Vados. Ya que Milk lo regañaría. Y no le dejaría estar más con sus hijos. Milk se veía furiosa. Sabía que Goku lo engañaba con Vados. Aunque el Saiyajin no lo admitiera. No importa lo que digas Goku. Ya lo sé todo. Te vi gracias ahora, Naibaba. Decía Milk enojada. Goku suspiraría. Ya estaba cansado de la situación. Milk solo lo agotaba aún más. Está bien, Milk. Es cierto. Te engaño con Vados. Confesaría a Goku finalmente. No solo te estoy engañando con ella. También la amo. Milk no sabía qué decir. Sus ojos se humedecieron. Estaba tratando de contener las lágrimas. Pero Goku. Decía Milk. Muy triste. Siempre fui una buena esposa. Sé que podemos estar bien si damos más de nosotros. El problema no es que seas una buena o mala esposa. Sino que pretendes que sea un buen marido. Contestaría Goku. No lo entiendo. Diría Milk sin comprender a Goku. Piénsalo así. Siempre estás diciéndome que esté en la casa. Que consiga un trabajo. Y tengo que pedirte permiso para entrenar. Milk. Esta relación no es sana. Salvé el mundo y el universo. En más de una ocasión. Pero a ti solo te importa que cumpla con la cuota social del matrimonio. Diría Goku. Quitándose todo el peso de encima. ¿Dices que soy una esposa exigente? Preguntaría Milk. Sigue sin entenderlo. Y creo que jamás lo harás. Respondería Goku. Será mejor que me vaya. Y que cada uno continúe con su vida. Diría Goku. Al usar la teletransportación. Milk. Milk caería de rodillas sin poder conterer el llanto. Se acabó. Soy una mujer solterona. Lloraba Milk. Goku llegaría al planeta de Beers. Y Vados lo esperaba. Lo lamento. Ya llegué. Saludaría a Goku como si nada. Vados se veía muy seria. Hasta se podría decir que un poco triste. Lo siento. Diría Vados. ¿Por qué lo sientes? Preguntaría a Goku confundido. Vi todo lo que sucedió en la Tierra. Explicaría Vados. En parte me pone feliz que tengas esos sentimientos. hacia mí. Pero me siento muy mal por Milk. Diría Vados. Quien sentía culpa por cómo Milk había sufrido. Lo entiendo. Pero nada de esto es tu responsabilidad. Era algo que sucedería algún día. Diría Goku. Ahora lo más importante es reunir las super esferas del dragón. Para poder convertirme en un ángel. Y así poder estar juntos para siempre. Mientras tanto. Zenozama y Daishinkan estaban vigilando los 12 universos tras el cambio de los ángeles. Goku y Vados se gustan. Festejaría Zenozama. Pero Daishinkan no se veía conforme con la situación. Ese maldito mortal. Está utilizando a mi hija para convertirse en un ángel. Pensaría Daishinkan furioso. Gran Zenozama. ¿Usted aprueba la relación entre un mortal y un ángel? Preguntaría Daishinkan con sutileza. ¿Por qué no? Además. Goku me trae muy bien. Me gustaría que sea un ángel. Diría Zenozama alegre. No me digas que está celoso. Diría Zenozama al ponerse serio. Para nada, señor. Solo es tomar precauciones. Recuerde que el puesto de un ángel es un cargo de alta responsabilidad. Y si Goku se convierte en uno no tendría una función que cumplir. Diría Daishinkan. Buscando poner a Goku en su contra. Pero eso sería algo difícil de hacer. Ya que Zenozama quería mucho a Goku. No me importa. Contestaría Zenozama muy serio. Como usted diga, señor. Reverenciaría Daishinkan. Aunque por dentro tenía un plan para llevar a cabo. Horas más tarde. Goku y Vados llegarían a una galaxia lejana. Donde encontrarían una de las super esferas del dragón del universo 7. Solo falta una más para tener las cuatro super esferas del dragón del universo 7. Whis ya tiene las tres del universo 6. Comentaría Vados. Vamos por la última esfera cuanto antes, cariño. Diría Goku. Vados se sonrojaría porque Goku le había dicho cariño. Y comenzaría en el viaje hacia la última esfera. En el universo 11. Jiren entrenaba muy duro para tener una nueva oportunidad contra Goku. Aunque no se esperaría que esa oportunidad llegara más pronto de lo que esperaba. Daishinkan se había hecho presente. Interrumpiendo su entrenamiento. Veo que tienes muchos ánimos de superar a Goku. Diría Daishinkan. Así es. Le prometí que la próxima vez lo vencería. Contestaría Jiren al apretar su puño. Puedo ayudarte. Decía Daishinkan con una sonrisa siniestra. Jiren se veía confundido. No comprendía la visita de Daishinkan y el motivo de querer ayudarlo. ¿Y por qué me ayudarías? Preguntaría Jiren al supremo sacerdote. Daishinkan chasquearía sus dedos. Todo alrededor se transformaría. Jiren ya no se encontraba en el lugar donde entrenaba. Sino en su planeta natal. Aquel día donde ese demonio asesinó a toda su familia. Madre. Padre. Diría Jiren traumado. ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es una ilusión? Preguntaría Jiren furioso. Es una ilusión. En efecto. Pero puedo hacerlo realidad. Sonreía Daishinkan. Jiren furioso atacaría a Daishinkan. Pero el supremo sacerdote resistiría su puño con solo usar su dedo índice. Nada mal. Aprobaba Daishinkan. Jiren atacaría con una ráfaga de golpes a Daishinkan. Inútilmente. El poder entre ambos era muy diferente. No había forma de que Jiren pudiera hacerle el más mínimo daño al supremo sacerdote. No quiero que me veas como tu enemigo. Porque no lo soy. Simplemente tengo un trabajito para ti. Si lo haces. Puedo restaurar a tu planeta natal con todos sus habitantes. Ofrecería Daishinkan. ¿De verdad? ¿Puedes hacer eso? Preguntaría Jiren al calmarse. Claro. No olvide que soy el padre de todos los ángeles. Respondiría Daishinkan. Dime qué tengo que hacer. Diría Jiren muy confiado. Goku está reuniendo las super esferas del dragón. Necesito que lo elimines antes de que las reúna. Ordenaría Daishinkan. ¿Eliminarlo? Preguntaría Jiren. Pero, ¿por qué? Eso no es algo que debas saber. Solo hay dos cosas que tienes que tener en cuenta. Advertía Daishinkan. Una de ellas. Si asesinas a Goku. Cumpliré con mi parte del trato. Pero por nada del mundo. Le dirás esto a nadie. Seno Sama no debe de saberlo. Si alguien pregunta por qué atacaste a Goku. Fue por tu total decisión. Explicaría Daishinkan. Pero la idea de recuperar todo lo que perdió en su niñez. Era algo que no podía rechazar. Acepto. Diría Jiren finalmente. Solo dime dónde está. No hace falta. Irás hasta ahí. Ahora mismo. Diría Daishinkan al chasquear sus dedos. Jiren acababa de llegar a un planeta donde Goku y Vados. Se habían detenido antes de recoger la última super esfera del dragón. ¿Jiren? Preguntaría Goku. ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo llegaste? Jiren no contestaría. Elevaría a su ki al máximo sin desperdiciar un solo segundo. Y se dirigía a atacar a Goku con todo desde el inicio. Goku saldría volando varios metros por la potencia del golpe. Jiren parecía ser más fuerte que antes. ¿Eso me dolió? Diría Goku. Oye. Tengo muchas ganas de pelear contigo. Pero no es el mejor momento. En cuanto esté libre iré a buscarte. Decía Goku. Lo siento. Pero es aquí y ahora. Amenazaba Jiren. Cariño. Llamaba Vados. Hay algo que tienes que saber. Alertaría a Vados. ¿Sucede algo? Preguntaría a Goku. Aunque te ame con todo mi corazón. Aunque amenacen tu vida. No puedo ayudarte. Explicaría Vados. ¿A qué te refieres? Preguntaría a Goku sin entender. Los ángeles tienen prohibido luchar contra los mortales. Sin importar lo que suceda. Vados no puede ayudarte. Señalaría Jiren. Vaya. Sabes demasiado. No esperaba menos de alguien que fue entrenado por un ángel y superó a su dios de la destrucción. Sonreía Goku. Pero no te preocupes. Me enojaría mucho con Vados si interfiriera en alguna pelea. No solo vine a pelear. Vine a matarte. Advertía Jiren. ¿Qué? Diría Goku asombrado. Para cuando se dio cuenta. Jiren ya estaba enfrente de él. Con su puño en su estómago. No bajes la guardia. Diría Jiren en voz baja. Goku sujetaría el brazo de Jiren. Y sonreiría con gran confianza. Tú no bajes la guardia. Diría Goku. Al comenzar a manifestar el ultra instinto. Goku golpearía a Jiren con varios ataques en su pecho. Lanzando a Jiren lejos. Jiren apoyaría sus pies raspando el suelo. Para amortiguar la velocidad. Pero no veía a Goku por ningún lado. ¿En dónde se metió? Se preguntaría Jiren. Goku llegaría con una patada voladora. Volteando el rostro de Jiren. Es más fuerte. Más que antes. Pensaría Jiren al ponerse de pie. Goku caminaba hacia Jiren con mucha confianza. ¿Quién te envió? Preguntaría Goku amenazante. Jiren estaba aterrado. Aunque no revelara nada. Sentía que Goku podría descubrirlo por sí mismo. Nadie me envió. Vine por mi propia voluntad. Contestaría Jiren al instante. Suena como si quien te hubiera enviado. Te prohibiera decirlo. Diría Goku serio. Maldición. Pensaría Jiren aterrado. Tu reacción lo delata. Pero no hay problema. Si tu intención es matarme lo respeto. Aunque prometo derrotarte sin eliminarte. Diría Goku. ¡Cómo odio tu estúpida compasión! Gritaría Jiren furioso. Jiren forzaría a su ki rompiendo la parte superior de su uniforme. Esto va en serio. Pensaba Goku al ponerse en guardia. Goku y Jiren comenzarían a luchar mano a mano. Cada uno lograba percibir el ataque del otro. Parecían luchar al mismo nivel. Eso es Jiren. Sigue así. Decía Goku alegre por la pelea que estaba teniendo. ¡Cierra la maldita boca! Gritaría Jiren furioso. Vados se transportaría al templo de Zeno-sama. Iría a ver al rey del todo y a su padre, el supremo sacerdote. Vados. ¿Qué haces aquí sin dudarse de la destrucción? Preguntaría a Zeno-sama, curioso. Imagino que está al tanto de la relación que tengo con Goku. Diría Vados. Solo quiero confirmar si el ataque de Jiren, justo ahora que estamos reuniendo las superesferas del dragón, no tiene nada que ver con ustedes. Comentaría Vados, muy seria. Vados, por favor. No es forma de cuestionar a tus superiores. Advertía Daishinkan. ¿Goku y Jiren están peleando? Preguntaría a Zeno-sama, curioso. Quiero ver. Decía a Zeno-sama emocionado. Daishinkan no tenía otra alternativa que traer su bola de cristal para presenciar la pelea. Entonces nadie tiene algo que ver con esto. Jiren dijo que quiere matar a Goku. Decía Vados. Daishinkan. Decía a Zeno-sama, serio. Gran Zeno-sama no pensará que tengo algo que ver en esto. Preguntaría a Daishinkan, fingiendo inocencia. Bueno, no sé. Quiero ver la pelea. Contestaría a Zeno-sama, restando la importancia a Daishinkan y queriendo disfrutar la pelea de Goku contra Jiren. Vados y Daishinkan intercambiaban miradas hostiles. Era como si hablaran solo con sus miradas. Mientras tanto, Goku y Jiren seguían con la pelea reñida. Ambos se veían exhaustos, pero lo darían todo por la victoria. No puedo creer lo fuerte que te has vuelto Jiren. Decía Goku, pero Jiren no contestaría. Jiren se lanzaría con todo hacia Goku. Lo abrazaría, apretando todos sus huesos. Goku gritaba de dolor. No podía liberarse. Vas a morir, decía Jiren, sin dejar de hacer fuerza. Goku gritaría, creando una explosión de ki que alejaría a Jiren varios metros de distancia. El cabello de Goku se había vuelto blanco. Estaba en pleno ultra instinto, totalmente desarrollado. Imposible, diría Jiren frustrado. Sentía el poder de Goku a tal nivel que el aire a su alrededor se volvía pesado. Solo necesitaba dominarlo mejor. Gracias por tu ayuda. Sonreía Goku. Jiren se lanzaría nuevamente hacia Goku. Atacaría con una serie de golpes en su pecho. El estruendo sonaba fuerte, pero Goku no sufría daño alguno. Los puños de Jiren comenzarían a sangrar. Aún así, no se detenía. Para que sigas atacando así, debe de haber una motivación muy grande dentro de tu corazón. Diría Goku. Puedo sentirlo. Algo te está impulsando a hacerlo. Eso no te importa. Diría Jiren al golpear el rostro de Goku. Pero solo lograría romperse a sí mismo su mano. Goku desmayaría a Jiren de un simple golpe en el cuello. Goku se hizo más fuerte. Decía Senosama, muy sorprendido. Vados observaría a Daishinkan y sonreiría, burlándose de él. Horas más tarde, Goku estaba con Vados. Tenían todas las super esferas del dragón reunidas. Vados realizaría el ritual para llamar al dios dragón. En ese momento, Daishinkan llevaría una bebida a Senosama. Señor, le traje esto para usted. Ofrecería a Daishinkan. Senosama bebería la bebida y caería dormido en un sueño profundo. Luego, Daishinkan sonreiría de forma malvada. Goku y Vados habían invocado a Sarama. El dios dragón aparecería en el espacio. Estaba listo para cumplir el deseo de Goku. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Decía el dios dragón. Deseo ser un ángel. Pediría Goku. No hay problema. Ese deseo es muy sencillo. Contestaría el dios dragón. El dios dragón cumpliría el deseo de Goku, convirtiéndolo así en un ángel. Goku sentía el gran poder que recorría sus venas, aunque su cuerpo no presentaría cambio alguno. Físicamente te ves igual que siempre. Decía Vados. Aunque así te ves hermoso, cariño. Sonreía Vados. Me veo igual, pero me siento totalmente distinto. Diría Goku. Goku aumentaría su ki tanto como podría para analizar sus límites. En el estado en el que estás, se podría decir que puedes rivalizar con un ángel. Diría Vados. Entréname y veamos qué nivel tengo realmente. Pedía Goku. De acuerdo. Te entrenaré. Contestaría Vados. Pero te lo advierto. El entrenamiento no es de gratis, Goku. Diría Vados sonrojada, mientras le guiñaba un ojo a Goku. Creo entender cuál es el costo. Pero no veo problema en pagar por ello. Sonreía Goku. Vados crearía un portal para luchar en el espacio vacío, donde una lucha de su nivel no perjudique a nadie. Aquí podremos pelear bien a gusto, sin miedo a destruir nada. Decía Goku. Muy bien. ¿Estás listo? Preguntaría Vados al soltar su báculo y ponerse en guardia. Vaya, parece que te lo vas a tomar en serio. Decía Goku. Eres todo un ángel ahora, cariño. Debo luchar en serio. Respondería Vados. Goku aumentaría su ki. Su cabello se había vuelto blanco. Muy bien. A pelear. Diría Goku. Goku lanzaría un puñetazo a Vados. Ella recibe el golpe con la palma de su mano. Nada mal. Falta potencia, pero por sobre todo, velocidad. Diría Vados al devolverle el puñetazo a Goku, que conectaría con éxito. Goku saldría alejado varios metros. Se tocaría el rostro. Su mandíbula le dolía. Eso sí que es un golpe poderoso. Pensaré a Goku. Atento. Realizó un ataque sin mucho esfuerzo. Y aún así el impacto fue poderoso. Debo de igualarlo. Goku volvería a atacar a Vados. Lanzaría distintos tipos de ataques. Pero ella esquivaba a todos. Goku fue aumentando poco a poco la velocidad de sus ataques. Vados debía concentrarse cada vez más para mantener el nivel. Creo que poco a poco me voy acostumbrando a este nuevo nivel. Pensaba Goku. Goku se alejaría varios metros. Lanzaría un ataque de ki. Juntando sus manos. Vados sostendría el ataque con su mano. Y lograría rechazarlo con facilidad. ¿Sólo eso? Preguntaría a Vados. Ya verás. Decía Goku. Goku juntaría sus manos a un lado. Estaba preparando un Kamehameha. Voy a lanzarte esto. Espero que te lo aguantes todo. Sonreía Goku. Vados sonreiría. Y se prepararía para lo que vendría. Adelante. Haz tu mejor esfuerzo. Respondería a Vados. Goku atacaría con el Kamehameha a toda potencia. Mientras que Vados respondería con un ataque de ki de igual magnitud. Ambos ataques chocaron entre sí. Mientras que Goku y Vados daban todo para ver quién sería el vencedor. Es increíble el poder que tienes. Puedes superar fácilmente al resto de los ángeles. Diría Vados orgullosa. Aún debo de entrenar para eso. Diría Goku. El ataque de ki de Vados comenzaría a tomar ventaja sobre el Kamehameha de Goku. Es demasiado. Diría Goku al moverse a un lado. Dejando de realizar el Kamehameha. Goku se veía cansado. Sudaba demasiado. Uf. Eso fue intenso. Pensaría Goku. Vados acercaría a Goku con una sonrisa. Vaya. Has aguantado demasiado. Diría Vados. Me pregunto si para otras cosas también tienes esa resistencia. Decía Vados al mover su dedo índice por el pecho de Goku. Si te refieres a lo que estoy pensando, deberías de hacer la prueba. Diría Goku. Goku y Vados regresarían al planeta de Bills. Llevándose una gran sorpresa. Bills y Champa estaban aterrados. Mientras Whis luchaba contra Daishinkan. ¿Qué es lo que está sucediendo padre? Preguntaría Vados furiosa. Será mejor que huyan. Diría Whis agitado. No puedo aceptar la idea de que un sucio mortal se haya convertido en un ángel. Diría Daishinkan con desprecio. Y mucho menos que ustedes lo hayan ayudado. Sucia está tu cara. Respondería Goku furioso al alzarse contra Daishinkan. Idiota. Diría Daishinkan al darle una bofetada a Goku y así dejarlo inconsciente. No, Goku. Gritaba Vados aterrada. Padre, esto sí que no te lo perdonaré. Deja que se entere Zenozama. Diría Vados. Zenozama se encuentra profundamente dormido. Para cuando despierte, ya me habré encargado de ustedes y culparé a Goku. Después de todo sé que Zenozama confiará en mí. Reía Daishinkan. Esta vez fuiste demasiado lejos, padre. Diría Whis furioso. Vados y Whis decidirían atacar a Daishinkan. Pero ellos eran conscientes de que el nivel del supremo sacerdote estaba fuera de su alcance. No fue muy difícil para Daishinkan enfrentarse a ambos. En cuestión de minutos, los dejaría fuera de combate. Me sorprende que mis hijos se rebelen ante mí. Pero no importa. Solo borraré sus recuerdos de todo esto. Y los 12 universos seguirán su transcurso como siempre debió de ser. Explicaría Daishinkan. Daishinkan lanzaría una bola de guía a Goku para acabar con él. De forma definitiva. Pero uno de los guardianes de Zenozama había llegado. Y con una patada desviaría el ataque. El otro guardián sujetaría a Goku para ponerlo en resguardo. ¿Cómo se atreven a rebelarse ante mí? Preguntaría Daishinkan furioso. Sabíamos que algún día harías algo contra Zenozama. Diría uno de los guardianes. Sé perfectamente que sus poderes superan a los ángeles. Pero aún así. No llegan a mi nivel. Diría Daishinkan. ¿Están seguros de querer desafiarme? Recuerden que soy el supremo sacerdote. Ambos guardianes se observaron mutuamente. Y asintieron con la cabeza. ¡Wiss! ¡Vados! ¡Llévense a Goku! Dijeron ambos guardianes al mismo tiempo. Vados tomaría a Goku entre sus brazos. Y huiría con él acompañada de Whis. Bills y Champa intentarían escapar. Pero Daishinkan no lo permitiría. Ustedes dos. ¡Par de buenos para nada! Diría Daishinkan furioso. Al lanzar un ataque de aquí hacia ellos. Ambos guardianes cubrieron el ataque del supremo sacerdote. Salvando a los dos dioses de la destrucción. No puedo creer que se atrevan a desafiarme. Soy el ser más poderoso entre los doce universos. Diría Daishinkan furioso. También sabemos que Goku podría superarte. Decían ambos guardianes al mismo tiempo. La pelea daría comienzo entre el supremo sacerdote y los dos guardianes de Seno-sama. El resto de los ángeles estaban al tanto de todo. Cada uno observaba la pelea desde su universo. Pero nadie se atrevía a oponerse al ser más poderoso. Solo estaban atentos a lo que sucedería. Vados y Whis estaban curando a Goku. Al ser un ángel, ya no era una simple tarea como antes. Ahora que Goku igualaba sus poderes, tardarían más en curarlo. Tras algunos minutos, Goku despertaría. ¿Qué sucedió? Preguntaría a Goku. Mi padre. Contestaría Vados. Él se opone a que te hayas convertido en un ángel. Explicaría Vados. Supongo que no tengo opción. Tendré que luchar. Diría Goku. Muy serio. Creo que no lo estás entendiendo. Diría Whis. El poder de nuestro padre es suficiente para acabar con los doce ángeles al mismo tiempo. Tú no tienes oportunidad alguna. Lo mejor será que huya si quieres sobrevivir. A nosotros quizás nos perdone. Pero a ti no. Diría Vados. ¿Y qué hay de Senosama? Estoy seguro de que si hablamos con él, podríamos hacer entrar en razón a Daishinkan. Comentaría Goku. Tal parece que lo han puesto a dormir. En este momento sus dos guardianes están peleando contra Daishinkan. Aunque el resultado será más que evidente. Decía Whis. Si ellos están luchando, yo también iré. Diría Goku al colocar sus dedos en su frente. Listo para usar la teletransportación. No, Goku. No puedes ir. Intentaría detener Vados y Goku sonreiría. No importa lo que pase. Siempre lucharé para que nadie nos separe. Decía Goku al desaparecer. Vados comenzaría a llorar, temiendo por la seguridad de su amado. Vas a matarlo. Diría Vados llorando. Whis trataría de consolarla. Dudo mucho que un milagro pueda darle una oportunidad. Diría Whis. Mientras tanto, Daishinkan luchaba mano a mano contra los guardianes. Golpeaba a ambos por igual. Sin que ellos pudieran ofrecer mucha resistencia. Me pregunto qué fue lo que les pasó por la cabeza para querer oponerse a mí. ¿En serio creyeron que podrían ganarme? Diría Daishinkan furioso al limpiarse la sangre entre sus labios. Que un ser tan importante como yo sangre es un insulto. El supremo sacerdote lanzaría una bola de aquí hacia ambos guardianes. Ellos intentarían esquivar el ataque. Y aunque lo lograron, el impacto fue tan potente que aún así les afectó la onda expansiva. Y saldrían volando varios metros. Los guardianes mueran. Diría Daishinkan al lanzar un ataque de aquí definitivo. Pero el rayo de aquí de Goku desvió el ataque salvando a los dos guardianes. Más vale que te tranquilices. Amenazaba Goku. ¿Quién eres tú para decirme que me tranquilice? Preguntaría Daishinkan furioso. ¿El novio de tu hija? Preguntaría Goku burlándose de él. Vas a pagar con tu vida por ese comentario tan grosero. Diría Daishinkan al acercarse a Goku. ¿Cuál es tu problema? Preguntaría Goku al cruzar sus brazos. ¿Por qué simplemente no aceptas que tu hija sea feliz a mi lado? ¿No lo entiendes? Aunque seas un ángel eres indigno de pertenecer a nuestra raza. Sigue siendo un simple mortal para mí. Decía Daishinkan con desprecio. Ya veo. Supongo que solo me queda hacértelo entender a los golpes. Amenazaba Goku. Y Goku comenzaría a elevar su ki frente a Daishinkan. Aunque el supremo sacerdote no se veía intimidado. Haz lo que quieras. Eso no me impresiona. Diría Daishinkan. Goku seguía elevando su ki poco a poco mientras su cabello flameaba. Daishinkan en un momento se apartaría asombrado. No puede ser. En este momento tiene el mismo poder que uno de los guardianes de Zeno-sama. Pensaba atento Daishinkan. Si lo dejo con vida, podría ser alguien muy peligroso en el futuro. Goku decide lanzarse contra Daishinkan. Intentaba atacarlo, pero todos sus ataques eran esquivados con facilidad. Te lo dije. Es inútil. Reía Daishinkan. Es como si aún se estuviera acostumbrando a su nuevo poder. Decía uno de los guardianes. Daishinkan de una patada alejaría a Goku varios metros. Pero este caería arrastrando sus pies en el suelo. Es extraño que no hayas muerto con ese ataque. Reía Daishinkan. Primero acabaré contigo. Luego me iré con tu hija. Y estaremos juntos para siempre. Te guste o no. Diría Goku sonriendo. Goku se lanzaría nuevamente hacia Daishinkan. Lo atacaba con todo lo que tenía. De forma extraña, los ojos de Goku se pondrían en blanco mientras su poder aumentaba. ¿Qué es esto? Se preguntaría Daishinkan sorprendido. En un momento, Goku lograría conectar un puñetazo en el rostro del supremo sacerdote. ¡Maldito! Gritaba Daishinkan al elevarse a lo alto del cielo. Al instante, dispararía un ataque de ki directo a Goku. Goku recibiría el ataque en sus manos. Lo soportaba con gran dificultad. Pero poco a poco, lograba aumentar su resistencia. Hasta que lograría devolvérselo. Daishinkan se vería obligado a esquivar el ataque. Para cuando se dio cuenta, Goku estaba enfrente de él. Y conectaría una fuerte patada en su estómago. Te dije que te derrotaría. Era solo acostumbrarme a este nuevo estado. Diría Goku al golpear a Daishinkan con un golpe martillo. Haciendo que este impacte en el suelo. Daishinkan se levantaría con las ropas rasgadas. Mientras reía. ¡Ja, ja, ja! Increíble. Pero te faltó un detalle. Diría Daishinkan. Goku no contestaba. Solo miraba con seriedad. Aún me falta usar mi transformación. Decía Daishinkan al estirar sus brazos a los lados. ¿Transformación? Preguntaría Goku, aterrado. Sin contar con que Daishinkan pudiera aumentar más sus poderes. Tal vez, este sería el fin para Goku. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Daishinkan aún no usa su verdadero poder y su nueva transformación? Y también. ¿Podrá Goku derrotar al supremo sacerdote? ¿O acaso Daishinkan eliminará a Goku junto con Vados? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la película de Goku por Vados. Recuerden que si quieren ver más partes de esta teoría. Este video tiene que llegar a 500 likes y muchos comentarios. Y subiré más partes y películas sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!